Hola, mi nombre es Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y quiero mostraros con este vídeo cómo un sistema de segunda orden pasa de sobreamortiguado, es decir, poco oscilatorio, a subamortiguado, es decir, a muy oscilatorio, cuando variamos el coeficiente de amortiguamiento. Para eso lo que tengo aquí es un sistema que físicamente es este motor que está metido dentro de esta caja con un disco arriba, lo tenemos aquí en una imagen representado, y le voy a controlar desde esto que es MATLAB Simulim. A mi motor le voy a dar órdenes de velocidad, una tensión, que tiene una relación directa con la velocidad a la que gira, y voy a capturar la posición en la que está. Esta posición la voy a comparar con órdenes de mando, que van a ser escalones arriba y abajo, arriba y abajo, y el resultado de la comparación, el error, lo voy a multiplicar por una ganancia, una ganancia que voy a poder variar mientras estoy haciendo mi experimento. Ese error multiplicado por la ganancia va a ser la orden de mando de velocidad al motor. Voy a visualizar tanto la posición real como la posición que le pido, y lo vamos a ver en este osciloscopio que está aquí, y lo que haré será, variando esta ganancia, voy a provocar que el sistema pase de sobreamortiguado a superamortiguado. Cuando sobre el papel o sobre las ecuaciones analicemos este sistema de motor, recordáis, o debéis de recordarlo si no, que un motor de corriente continua tiene un comportamiento que se puede aproximar bastante bien por un sistema de primer orden, es decir, que es un sistema que tiene solamente un polo, pero eso es una relación entre la tensión de mando y la velocidad. Como yo estoy manejando posición, entre velocidad y posición, hay un 1 partido por S, lo que tengo en conjunto, motor sobre el que mido posición, es un polo en el eje real, primer orden, más un polo en el origen, el integrador. En conjunto, si eso lo realimento y hago un K partido por 1 más, perdón, K por G partido por 1 más K por G, hacemos en el papel lo que sale y debemos comenzar un segundo orden. Un segundo orden cuyos parámetros, el 2 se da omega n y el omega n al cuadrado, los parámetros de ese polinomio de segundo grado, dependen de esta ganancia K. Por lo tanto, variando la K, voy a variar los parámetros del polinomio, voy a variar dónde están los polos. Voy a pasar de polos reales, sistema sobreamortiguado, a polos imaginarios, sistema subamortiguado. Vamos con el experimento, a ver si todo esto que estoy diciendo se cumple. Bueno, pues lanzamos el movimiento, en este momento tenemos una K pequeñita, y vemos que en mi sistema, veis que no oscila, repito que este movimiento turbio que se ve en la imagen es debido a que estoy simultáneamente en el mismo ordenador corriendo varias cosas, y la imagen tiene sus limitaciones. Voy a ponerlo durante unos momentos en grande. Bien, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es ir aumentando esta ganancia K. Fijaros que ahora está sobreamortiguado, no oscilatorio, polos reales, seda mayor que 1, y ahí tengo ya, en cuanto empiece a aumentarla K, ya tenemos ahí cierta sobreoscilación. Ya tengo un poquito de parte imaginaria en los polos. Y el disco sí que tiene una cierta oscilación. Vamos a ponerlo de nuevo en grande. Sobrepasa el valor final y retorna para atrás. Lo veis al final, sobre todo, como tiene que volver para atrás. Voy a aumentarla K. Voy a aumentarla, voy a pasarla a un valor un poquito más grande ya, de 20, para que tengamos una oscilación más clara. Ahí veis claramente una sobreoscilación. Fijaros también cómo, a medida que voy aumentando la K, aumenta el valor máximo, cuánto sobrepasamos el valor final, y aumenta también la frecuencia a la que estamos oscilando, puesto que cuando voy a ir mi parámetro y vemos las ecuaciones, me va a afectar tanto a omega N como a seda. Los polos están subiendo en parte imaginaria, manteniendo la parte real. Voy a ponerlo de 30. Bueno, pues vemos, no sé si incluso llegáis a oír el ruido del motor, cómo hace el cambio brusco de dirección de un sitio a otro. Y si lo pongo al valor máximo que tengo previsto, lo he limitado de aquí a 40, para evitar, digamos, pasarme de la raya, ponemos ahí mayor tiempo que duran las oscilaciones, mayor pico de oscilaciones, estamos llegando a 8, cuando el valor que le estamos pidiendo es 2,5, y está llegando a 8, y además vemos que está teniendo una mayor frecuencia de oscilación, ¿vale? Dejémonos en que entre este punto y ese hay 1, 2, 3, 4, unos 5 o 6 picos, creo que he notado, mayor frecuencia. Si de nuevo lo bajamos a 20, seguirá siendo subamortiguado, seda menor que 1, polos imaginarios, pero vemos que en el tiempo en que mantenemos apenas hay 2 picos, la frecuencia es menor. Bueno, y finalmente lo vamos a volver a llevar a un valor pequeño, en el cual el sistema es sobreamortiguado, ahí le queda un poquito de oscilación, tiene un poquito de parte imaginaria, los polos, bueno, ahí parece que ya no. Bueno, pues con este ejemplo físico veis que la variación de un parámetro, una ganancia acá, que como digo sobre el papel podemos comprobar que me afecta tanto a omega n como sobre todo, lo que me importa ahora es al coeficiente de amortiguamiento, a seda, pasamos de un sistema sobreamortiguado, no oscilatorio, seda mayor que 1, polos reales, a un sistema subamortiguado, sistema oscilatorio, polos imaginarios, y seda menor que 1. Bueno, pues vamos a intentar entender matemáticamente lo que hemos visto físicamente que nos está ocurriendo con nuestro experimento, con nuestro servo de posición. Hemos visto como variando esa K que yo tenía ahí en el esquema de Hegemurin, mi sistema pasaba de no oscilar a oscilar. Como ya debemos de recordar, o de conocer, como la respuesta de un sistema, en este caso de segundo orden al escalón, sabemos que hay un parámetro coeficiente de amortiguamiento que hace que mi sistema pase de polos complejos a polos reales. Entonces vamos a ver que efectivamente aquí estamos teniendo este caso, hay un valor que me está haciendo variar el coeficiente de amortiguamiento. Vamos a escribir las ecuaciones de mi motor. Tenéis que recordar cómo era el modelo de un motor de corriente continua. Si no lo recordáis, os recomiendo que reviséis el vídeo 3.4 hacia el minuto 12 y medio por ahí, se obtenía que la relación, la función de transferencia entre la velocidad de giro. Vamos a poner... Uy, un poco más giro, perdonadme. Vale. Entre la velocidad, vamos a ponerla como teta prima, y la tensión de mando de mi motor, tenía una expresión que era una función de transferencia que era de la forma K partido por S más A. Un primer orden. ¿Vale? Esto quiere decir que si yo a mi motor le doy una tensión V de alimento bruscamente, le doy 5 voltios, por decir algo, mi motor, que estaba parado, va a empezar a avanzar, a girar cada vez más rápido, hasta que llegue a la velocidad de régimen que le hemos puesto. Como ya sabemos cómo funciona un primer orden, sabemos que tendrá que ser K partido por A la ganancia estática. ¿Vale? Bueno, yo el esquema que he montado es no para controlar en velocidad, sino para controlar en posición. Lo que he cogido ha sido mi motor, que tiene el K partido por S más A. Este es mi motor. Y le he alimentado a partir de una tensión que yo he calculado de esta manera. Le he dicho una posición de referencia en la que quiero llegar, la he comparado, ahora veremos cómo, porque es donde está buena parte el K de la cuestión, con la posición real que en ese momento tiene y esto lo he multiplicado por una K, que es la que yo durante el experimento que hemos visto anteriormente estaba variando. Mirar, esta K de aquí la voy a poner toda junta por aquí. ¿Vale? Es decir, pongo aquí un 1, a ver, esto lo puedo hacer aquí mejor. Pongo aquí un 1 y lo que haría es una K, que es el producto de un valor constante por mi slider. Bueno, el tema es que lo que yo aquí tendría, que tendría una tensión V, aquí tendría una velocidad teta prima, pero yo quiero realimentar una posición. Entonces, lo que pasa es que para pasar de mi velocidad a mi posición, estoy integrando, sin tiro, integro, perdón, la velocidad, tengo la posición. Y esto es lo que yo realimento. Por lo tanto, esto que estoy pintando aquí es el sistema con el que yo he estado experimentando. Y me he dedicado, lo que he estado jugando ha sido probar a variar esta K y dar diferentes valores y ver lo que le pasaba. Vamos a encontrar la función de transferencia de todo esto. La M de S, que en este caso es una relación entre la teta real y la de referencia, tiene por expresión, recordemos, G partido por 1 más G, en este caso la G, esto es lo que hay arriba, es decir, es K partido por S S más A y abajo 1 más la K partido por S S más A y la realimentación es 1, ¿vale? Se queda así. Y esto me queda finalmente S cuadrado más A por S y más K, y aquí ya me queda una K. Sistema de segundo orden. ¿Vale? Si identificamos esto con la expresión normalizada, sistema de segundo orden, caso E omega N cuadrado de abajo S cuadrado más 2 S omega N por S más omega N cuadrado, lo que tendré será que la omega N será la raíz de K. Que 2 S omega N 2 S raíz de K es igual a la A. ¿Vale? Por lo tanto, la S es la A partido por 2 la raíz de K. La A no sé cuánto vale, podría saberlo porque he hecho un experimento y lo podría medir, pero no me importa, ¿vale? La A es donde está el polo de mi motor original, ¿vale? Lo que sí, fijaros, el coeficiente de amortiguamiento está inversamente relacionado a la K. Cuanto mayor sea la K, si la K crece, la Seda decrece. Cuanto mayor es la K, el sistema es menos amortiguado, tiende a ser sub amortiguado y por lo tanto, tiende a oscilar. Si aumento la K, mis ecuaciones me dicen que mi sistema tiende a oscilar, por el contrario, si pongo Ks pequeñas, mi Seda crece, las pequeñas, la Seda crece, el sistema es sobre amortiguado, tiende por lo tanto a no oscilar. Cuando digo que tiende es que pues a la de una situación igual que oscilaba a oscilar menos hasta dejar de oscilar, ¿vale? Por lo tanto, sí que veo que jugando con la K, aumentando la K, hago que el sistema sea más oscilatorio. Aquí estaríamos con que el sistema se está haciendo más oscilatorio y aquí, si disminuyo la K, veo que mi sistema llegará a hacer esto. Esto es exactamente lo que hemos experimentado con el sistema real. Cuando yo con el slider que tenía en mi simulín, el slider que tenía puesto, le hacía variar izquierda y derecha para valores pequeños, mi sistema respondía así. Para valores grandes de la K, respondía así. Luego, las ecuaciones, el planteamiento, el modelo que tenemos con función de transferencia, etcétera, etcétera, refleja de una manera coherente lo que está realmente ocurriendo. Es importante que veamos que estos polos, estos polinimos característicos, estos sedas, tienen un significado real correcto. ¿De acuerdo?